El sector hotelero y empresarial de Quintana Roo continúa manifestando su total rechazo al proyecto que se pretende construir en el campo de golf de Poctapoc en la zona hotelera de Cancún, esto luego de que la desarrolladora inmobiliaria volvió a presentar la manifestación de impacto ambiental a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la aprobación de la obra. Al respecto, el presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, Jesús Almaguer, señaló que confían en que las autoridades actúen conforme a la ley, ya que el proyecto no tiene sustento legal, el PDU no está bien hecho y Fonatur tiene mucho que explicar, por lo que se afirmó que de aprobarse están preparados para ir contra la obra, pues se estaría generando una afectación en los servicios públicos y a la vialidad, la cual colapsaría. Confiamos que realmente las autoridades actúen conforme a la ley, porque ese proyecto está mal desde su creación. El PDU no se hizo como debe de ser, y Fonatur tiene mucho que explicar. Nosotros estamos preparados para ir contra el proyecto y contra las dependencias que autoricen el, si es que irían a autorizarlo, pues estamos preparados porque hacer eso es atentar contra contra la principal zona turística del país, es una burla después de cobrar el derecho al saneamiento ambiental, y atenta contra todo eso y contra el impuesto al hospedaje también. Nos preocupa por la forma en que están actuando, y confiamos en que Semarnat se lo rechacen, porque no tiene el sustento legal debido en cuanto a PDU, y aparte Fonatur tiene mucho que explicar en eso. Por su parte, el presidente de Empresarios por Quintana Roo, Sergio León Cervantes, indicó que el comité técnico que se conformó entre el gobierno estatal municipal y las cámaras empresariales, deben analizar y trabajar en conjunto en este tema, debido a que la zona hotelera está sobredensificada, y este tipo de proyectos solo representan un desafío y generaría una afectación ambiental y en seguridad. Es muy importante que ese consejo que se conformó entre gobierno estatal, nuestro municipio de Benito Juárez y las empresas, o presidente de diferentes organismos, para poder ver todo lo que son los temas acerca del mantenimiento, desarrollo de todas las áreas que antes manejaba Fonatur, y que dentro de ellas está la zona hotelera, y obviamente poco a poco, es muy importante que ellos trabajen en un tema donde no se sobredensifique la zona hotelera. Desde hace más de 20 años, estudios que presentó Arturo Sky, en su momento rector de la Universidad del Caribe, pues daban información acerca de este tema, que ya la zona hotelera traía una sobredensificación, así que es muy importante para el tema de seguridad, para el tema del manejo de las aguas negras, de los servicios potables, de la parte de basura, y en la parte de seguridad, pues un tema que nada más tenemos dos carriles de ida y dos carriles de regreso, entonces la sobredensificación podría provocar algún tema de inseguridad en ese rubro, así que es importante que este consejo empiece a trabajar y a operar en ese aspecto. Cabe destacar que este sería el tercer intento de la empresa para llevar a cabo este proyecto, que contempla la construcción de torres de hasta 15 niveles, más de 1.300 viviendas, hotel con club de playa, un condotel, estacionamientos y centros comerciales. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Celia Fernández.